Satch Store Almacén de calzado de lujo Calzado exclusivo que tiene su propia marca de calzado Haciendo publicidad aérea aquí en la ciudad de Pasto Hoy día 23 de diciembre Lanzando su nueva tienda de calzado Satch Store Tienda de calzado Satch Con su marca propia Masanti Satch Y su tienda de calzado aquí en la ciudad de Pasto Su tienda exclusiva Satch Store Aquí en la cerca de 20 metros de la iglesia de las Mercedes Haciendo su espectáculo aéreo Lanzando su nueva marca de productos Y calzado de alta calidad en la ciudad de Pasto Tienda de calzado exclusiva en la ciudad de Pasto Está lanzando hoy su línea de productos Y zapatos de marca Converse, Adidas, Nike Con la tienda más exclusiva de calzado de la ciudad de Pasto Satch y su tienda de calzado exclusivo Y su marca única Masanti en la ciudad de Pasto Hoy 23 de diciembre Haciendo su espectáculo aéreo La venta más vendedora del año Tienda exclusiva de calzado Satch Store Haciendo una pauta inmejorable Un show de publicidad aérea Que solo las grandes empresas Pueden hacer Y que engalanan esta gran fiesta de carnaval Satch Store Satch Store Su tienda de calzado de lujo Y de las mejores marcas del mundo en Pasto Con el más exclusivo armacén diseñado Con su marca propia de calzado Satch Store en Pasto en sus carnavales 2011 Su tienda de calzado Satch Store Descubre el destino de la ciudad de Pasto A solo 150 metros de la Plaza de Arariño